En los últimos días y por medio de un reportaje nos enterábamos como una trabajadora de la salud traficaba droga desde una clínica en San Antonio. Estamos hablando de la droga fentanilo. Esto no es la primera vez que ocurre. De hecho, ya parlamentarios habían presentado iniciativas para endurecer las sanciones por sustraer sustancias desde los recintos médicos. El autor de esta iniciativa es el diputado Daniel Ilayú, con quien tomamos contacto de inmediato como está diputado. Muchas gracias por el enlace. Muchas gracias a usted. Sí, bueno, esto es un tema grave que si no logramos pararlo o no hacemos algo desde el punto de vista legislativo, se puede convertir en un problema de salud pública importante. Es importante decir que en Estados Unidos, el año pasado, por reportaje, 70.000 personas fallecieron por esta droga llamada la droga zombie, porque efectivamente produce un daño enorme en el aparato neurológico de las personas y evidentemente es un descalabro social. Y es muy adictiva, eso es lo más importante. Es una droga, el fentanilo, es 50 veces más adictiva que la heroína, ¿cierto? Y 100 veces más que la morfina. Y cuando se mezcla con la ketamina, que es otro medicamento que se usa en los hospitales, evidentemente la adicción es muy grande. Decir que el fentanilo se usa desde hace muchos años. Yo soy médico, cirujano, y en los pabellones se usa mucho el fentanilo para calmar el dolor. Es decir, se usa en los hospitales. Y ahí viene el problema porque todo esto que se ha detectado, ya en tres oportunidades aquí en Chile, es por el robo o la merma de funcionarios de la salud que sacan estas drogas. Es decir, no viene de afuera en estos momentos, pero evidentemente aquí el problema es la merma que hay en los hospitales. Diputado, sabemos que se produce esta merma en los hospitales y, como veíamos en el reportaje, en esa ocasión se utilizaba para comercializarla. Quizás en otros momentos también se pueda utilizar para consumo personal, por parte de profesionales de la salud también, ¿cómo lo ha visto usted? Bueno, eso es algo que en este momento yo creo que es una pregunta muy buena. Si usted me pregunta, sí. Es una droga que está al alcance del personal de la salud, sobre todo en pabellones, y uno no puede poner la mano al fuego por ningún profesional, pero efectivamente hay, no digo rumores, pero hay, se sabe que esto se puede utilizar. Basta que usted saque uno o dos milígramos, que son doce muy pequeñas, para tener el efecto importante, ¿no? En ese sentido creo que sí, usted tiene toda la razón. Aquí se sacó el medicamento hacia afuera, pero cuánto es el consumo o cuánto es la sustracción que puede haber dentro del mismo hospital es algo que en este momento no se ha determinado. La PDI hizo un trabajo de poder detectar a esas tres personas porque se comercializó afuera, pero usted tiene toda la razón. Es una pregunta que yo creo que tenemos que hacer a nivel de salud. Es difícil detectarlo, ¿eh? Nos imaginamos, porque el producto está ahí, disponible para los profesionales técnicos de la salud, y claro, también hemos sabido de ciertas denuncias que apuntan a ello, por eso le preguntaba. Diputado, ¿y cómo se suministra esta droga? ¿De qué manera una droga, que me imagino puede ser suministrada vía suero para algunos pacientes, cómo puede ser suministrada para una persona natural, por decirlo de alguna manera? Bueno, pero la heroína, ¿cierto? La morfina endovenosa, la mezcla y estamos listos. Es decir, en este momento el uso de jeringa y personas que en este momento manejan eso es muy fácil. Dentro del hospital es muy fácil hacerlo. No hay problema porque la vía endovenosa ya no es tan difícil. Afuera, como usted bien dice, esa pregunta también, es más difícil hacerlo, pero yo creo que aquí hay personas que ya están adictas, ellos se conocen bien los lugares donde pueden pincharse. No es tan difícil afinar. Diputado, ¿ustedes ya habían, de alguna manera, distinguido que existían este tipo de prácticas? Y en diciembre, entiendo, ya habían presentado una iniciativa que, perdón, en noviembre, que buscaba aumentar las penas para aquellos que obtenían drogas desde establecimientos de salud. Así es. Pero fíjense que usted hizo una pregunta que yo la felicito, porque es una pregunta que los funcionarios de la salud, las personas que trabajamos, esto viene de hace muchos años. Sabemos que hay algunas especialidades, sabemos que hay algunos funcionarios que de alguna manera esta sustracción o la utilización podría hacerse, pero nunca caímos en cuenta de esto. Salvo cuando salieron los reportajes de la famosa droga, zombie, medicamentos, esto que hay en Estados Unidos, ahí empezó a visibilizarse lo que puede producir esto y el desastre en las personas y el desastre en la sociedad. En Estados Unidos hay ciudades realmente que no hay cómo recuperarlo. Entonces, efectivamente, en noviembre, cuando salieron estos reportajes, bueno, uno como médico empieza a alertarse, dice, bueno, algo tenemos que hacer. Y la idea del proyecto va fundamentalmente en aumentar en un grado la pena legal para las personas. Por ejemplo, si usted me permite, la ley 20.000 sanciona el tráfico ilícito de los topes pacientes y sustancias psicotrópicas. Entonces, la idea es subir un grado. Y esto, ¿qué significa nuestro proyecto? Que, por ejemplo, en el microtráfico, la pena va de 54 días a 5 años, más una multa de 10 a 40 UTM. En este caso, partiría desde 3 años y un día pudiendo llegar a 10 años más las mismas multas. En el caso del tráfico, ya no microtráfico, la pena de cárcel que actualmente existe son de 5 años y un día hasta 15 años, más una multa de 40 a 400 UTM. Pero con nuestro proyecto, aumentaría la pena de cárcel a 10 años y un día pudiendo llegar hasta 20 años, más las mismas multas. Es decir, pensamos que esto, una de las maneras de poder penalizar o poner algún coto es justamente aumentar las penas. Yo creo que, en la medida en que tenemos penas más drásticas, creo que en este tipo de ilícitos podemos atajar. Y yo creo que estamos a tiempo todavía de hacerlo. Porque, como dijimos, esto está solamente en la misma, está en los hospitales. No viene de fabricación propia. Pero, efectivamente, yo tengo entendido que en Estados Unidos, la fabricación en laboratorio viene mucho del fentanilo de México. En Estados Unidos también existe. Pero ahí, yo diría que la fábrica de producir esto está mucho más avanzada. Pero esto, de aquí a un tiempo más, aquí en Chile, va a ser igual. Claro, podrían haber incluso laboratorios artesanales que lleguen quizá a fabricarla. Diputado, entonces aquí se aumentaría la pena para personas que, siendo trabajadores de la salud, comercializan este tipo de productos, ¿no? Así es. Porque, como en este momento sale de ahí, eso es lo que se detectó la PDI, y lo que se sabe es que en Chile viene del hospital. Entonces, la idea es penalizar a las personas que comercializan o roban, o aquí le pusimos la palabra merma, pero roban de su chan este medicamento, lo sacan del hospital. Entonces, ahí hay que ir a focalizar el foco. Porque como no hay un tráfico en las calles, eso es lo importante, que felizmente no hay un tráfico libre, como podría ser otro tipo de drogas que circulan en la calle, pero ese no es el caso. Claro, pero quizás estamos a tiempo, diputado Lila Ayude, no pasará eso. O sea, de frenarlo en este momento en que está, de alguna manera, allí, solo erradicándose el tráfico o la venta desde las instituciones de salud y no llega al tráfico de la calle, de algo más fácil de obtener, sino que todavía está sin cuclito ahí. Así es, esa es la idea, la idea de atacarlo en el origen. Yo creo que todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Y en los hospitales, efectivamente, al aumentar la pena, efectivamente las personas van a saber de qué se trata, las personas que manejan esto, pero también los controles, las fiscalizaciones y la responsabilidad que hay en los hospitales de donde están estas drogas, porque estas drogas no están en todas partes. Habitualmente en los pabellones, en el centro oncológico, porque esto calma mucho el dolor. Entonces, las personas que tienen que cuidar esta droga van a tener que también, hay una responsabilidad enorme, porque aquí hablamos del que roba, pero ¿qué pasa? Va a ser investigado también el que está responsable de la droga, del almacenamiento. ¿Se fijan? No es menor. Entonces, lamentablemente, en Chile funcionamos de dos maneras, ¿cierto? Con el garrote, como que se dice, yo creo que este es el garrote, pero es lo que tenemos que hacer. A nivel de la gente, a nivel de la ciudadanía, felizmente todavía no hay una campaña como para hacer esto, porque como no es masivo, entonces yo creo que hay que agarrar la fuente. Esa es la idea de este proyecto y espero que sea acogido y salga, tenga luz. Eso le iba a preguntar, diputado, finalmente, ¿en qué está el proyecto? ¿Lo presentaron en noviembre? ¿Dónde se tiene que tramitar? ¿Cómo lo ve usted? Esto se presentó en Hacienda. Se presentó en la Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Ahí se presentó. Y yo creo que esto es algo que, de alguna manera, es transversal. Aquí no existe ningún tipo de ideología, ni mucho menos. Así que yo creo y esperamos que esto salga a la luz. Muy bien, muy diputado. Le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos muy atentos a la tramitación de la iniciativa. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Daniel Ilayu, integrante de la Comisión de Salud, sobre esta iniciativa que busca aumentar las sanciones por sustraer sustancias desde recintos médicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!